El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitado la localidad castellonese de Burriana. En primer lugar, se ha desplazado al Ayuntamiento de la Población, donde ha firmado en su libro de honor. Posteriormente, el jefe del Consejo ha inaugurado el nuevo Centro de la Unión de Mutuas. En este edificio se ofrecerá asistencia en materia de incidencias de trabajo, enfermedad profesional y se impartirá formación en caso de accidente. También contará con un servicio de rehabilitación y unidades médicas especializadas y un instituto de traumatología. La Unión de Mutuas es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1990 que colabora con el Sistema de la Seguridad Social y gestiona prestaciones sanitarias y económicas en caso de accidente. En su discurso, el presidente Fabra ha afirmado que garantizar la seguridad de los trabajadores es clave para generar mayor productividad y calidad en las empresas. La labor que ejercen conjuntamente tanto los agentes sociales y económicos, la administración y por supuesto la mutua favorecen a que la sinistrabilidad, por ejemplo, se haya visto reducida en los últimos ocho años en un más de 64%. En este acto, el jefe del Consejo ha hecho entrega a la entidad del Sello de Excelencia Europea, un certificado que avala la gestión eficiente y el máximo nivel de protección de los trabajadores de las mutuas de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.